¡Hola compañeros! Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar de un juego de puzles de SteamVR, de Magnete, que me ha gustado mucho, con unas mecánicas muy originales y divertido. Vamos dentro a ver qué os parece. Bueno, bueno, ya estamos en esta curiosa propuesta de juego de puzles de Magnete. Ya veis que vamos con unos guantes especiales para poder trabajar con el magnetismo, el rojo y el azul. Los polos se oponen. Vamos a empezar. Aquí tenemos los diferentes niveles. Es bastante abstracto el juego, así ambientado en el futuro. Y aquí tenemos los diferentes niveles. Aquí hay el nivel 1, el nivel 2. Entonces seleccionáis el nivel y apretáis el botón. Gráficamente luce bastante chulo. Juega mucho con la iluminación. Tocamos aquí. El juego está localizado los textos al castellano y las voces están en inglés. ¿Veis qué pedazo de manos? Es bastante curioso y las mecánicas de los puzles me está gustando. Bueno, ahora se hace un pequeño tutorial para que veáis cómo funciona. Las mecánicas son bastante fáciles por los positivos y por los negativos y cómo se atraen y repelen los objetos. Tenéis teletransporte. Aquí no os lo está explicando, ¿veis? Apretáis el teletransporte y vamos a la posición. Con el stick de la derecha podéis rotar la cámara. Visualmente ya veis que luce bastante bien. Cuando hacéis teletransporte se pone esta especie de rejilla para que sepáis dónde podéis ir. Y bueno, hay que activar este botón para que se abra la puerta. Y siempre hay que ir consiguiendo el magnetismo de la electricidad para poder ir abriendo las puertas. El juego es ir abriendo puertas. Está para versión PC VR y también está en PlayStation PS VR. Seguramente en el futuro aparezca una versión para Oculus Quest. Nos vamos a este ascensor. ¿Veis cómo el juego está localizado en castellano? La historia también está bastante chula. Las manos son enormes, pero tienen el sentido para el tema de atracción de objetos enormes. Ya veréis. Vale, aquí tenemos la primera pieza que hay que mover. Entonces el objetivo es conseguir aquella pieza de ahí al fondo. Tenemos dos maneras de acercar objetos con el polo negativo y repelerlos con el positivo. Entonces el objetivo, veis, aparte esta línea azul que veis, ahora la echaré hacia el fondo. Es la zona de influencia, veis, donde llega el magnetismo de esta pieza. Toda la cúpula que hay es el magnetismo que genera la pieza. Entonces sería coger la pieza y dejarla aquí encima. Entonces la podemos empujar poquito a poco. ¿Ves? Y al hacer contacto en el botón abre la puerta. Es bastante básico de entender, pero ya veréis que se complica bastante. El sonido también es muy magnético, me gusta bastante. Y la estética e iluminación también. Las físicas están muy bien logradas. Ya veréis que hay algunas piezas que son complicadas de mover. Vale, aquí ya tenemos dos piezas. Vale, pues aquí habría que intentar mover aquella pieza del fondo aquí al botón interruptor este que hay aquí. Entonces la traemos ¿Veis? Y ahora ya hemos dado energía al lado derecho de la puerta. Y ahora hacemos lo mismo con esta pieza que el interruptor está al fondo. Lo tiramos al fondo. Damos energía a la puerta y ya la tenemos abierta. Poco a poco se va complicando. No os penséis que es fácil porque cada vez es más difícil. A ver, ¿aquí qué hay que hacer? Aquí Bueno, aquí hay un interruptor al fondo. Así que supongo que debe ser ir al fondo. Vale, energía. Y aquí el interruptor está aquí. Así que la traemos. Perfecto. Seguimos. Ya veis que la iluminación está bastante chula. Las manos son enormes pero tienen en este sentido de que manipulamos estas piezas tan grandes. Ya veis los colores de la energía para atraer o reparar las piezas. A mí me está gustando. Es un juego de puzles que a mí me gustan los puzles. Bastante complejo pero entretenido. Vale, aquí tenemos un interruptor y aquí tenemos otro. Vale. Con mi peso puedo activar también un interruptor y habría que sacar esta pieza de aquí. Así que voy a poner mi peso aquí encima para poder sacarla. ¿Ves? He abierto la puerta y ya se ha podido sacar la pieza. Y al sacar la pieza pues ya puedo interactuar con ella. Vale. Vale. Ahora ves ya activado y puedo seguir. Así que nuestro peso también influye en los puzles. Con las Oculus Quest 2 en modo Air Link de vez en cuando me genera un conflicto con los controles. No sé por qué. Si uso el Street Derecho un par de veces no sé por qué a veces me lo invierte. Que lo tengáis en cuenta. Utilizad un Oculus Quest 2 con Air Link pero funciona bien. Pero me lo ha hecho un par de veces este bug supongo que ya lo solucionarán. Vale. Otra sala. A ver. La puerta. Un interruptor allí dentro. Aquí supongo que funciona igual a la que desactivo se cierra la puerta. ¿Veis? Entonces me pongo yo encima para el peso supongo. Vale. Hasta ahora es bastante entendible. Vale. He abierto la puerta. Aquí no se avisan que hay una puerta arriba. Yo supongo que se puede abrir. Vale. Aquí ya veis que es bastante más complejo. Aquí hay una pieza. la puerta está allí y hay otra pieza a la izquierda. A ver si puedo sacar esta pieza de aquí. No tengo suficiente fuerza. No tengo suficiente fuerza. Vale. A ver si. estoy intentando sacarla pero no tengo suficiente fuerza. A ver. Si me pongo aquí. La traigo. Vale. Ahora la he sacado. la pieza. Ya tengo esta pieza aquí. Vale. Podría intentar abrir aquella. Bueno. A ver. Vale. Aquí tengo un cubo que me abre la puerta derecha. Ahí habría que meterla ahí dentro para abrir la izquierda supongo. Vale. Entonces cojo la pieza a ver si la puedo tirar tipo básquet. Sí. Vale. Tengo que apuntar mejor pero parece que funciona. Vale. Más arriba. Perfecto. Vale. Pues abierto. Seguimos. Vale. Pues seguimos. Bueno, look who's here. Good morning. Good morning. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!